Vamos a revisar la patología de la glándula mamaria. Por supuesto, un órgano extremadamente importante que está un poco más desarrollado en mujeres que en hombres. Sin embargo, vamos a platicar un poco, puede afectar o puede haber patologías en ambos casos, en ambos géneros. Esta es la anatomía general. Esta es, por supuesto, la glándula mamaria. Tenemos que, en primer lugar, tenemos la pared. Esta sería lidar las costillas y los músculos intercostales. Luego tenemos un poquito más adelante o más hacia afuera los músculos pectorales o pectoralis. Número tres, tenemos los lóbulos. Estos lóbulos son, por supuesto, donde se va a juntar la leche cuando estamos lactando, que es la función principal de justamente la glándula mamaria. Número cuatro, vamos a tener, por supuesto, la superficie del pezón y alrededor de la superficie del pezón la areola, que es esta estructura de la piel, que, por supuesto, va a tener una gran importancia en la función del pezón tal cual. Luego, número seis, tenemos los ductos lactíferos, que esto es donde literal sale la leche, una vez que el bebé empieza a mamar, que es como se le llama a la alimentación que tienen los pequeñitos cuando están lactando. Número siete, tenemos el tejido graso, que va a envolver justamente a toda la glándula y es lo que hace que cambie el tamaño de una persona a otra. La glándula en sí, el tejido, los lóbulos, los asinos y demás, van a ser muy parecidos en la mayoría de las personas. Lo que cambia el tamaño es el tejido graso y eso explica por qué, sin importar el tamaño de la mamá, la mayoría de las personas pueden tener una lactancia completamente normal y producen básicamente la misma cantidad de leche, que es la que el bebé necesita tal cual. Y número ocho, por supuesto, tenemos la piel que rodea a la glándula. Si nosotros le hiciéramos un acercamiento específicamente a los lóbulos, tendríamos que esta es su histología, es decir, las células que lo componen. Y aquí podemos ver los ductos, que es por donde va a pasar la leche, que son estos tubitos que, como pueden ver, van a estar rodeando a muchas de estas bolitas, que ahorita vamos a ver qué es, con el propósito, por supuesto, de que las bolitas echen la leche a los ductos y de ahí se vayan juntando hasta que, por supuesto, de nuevo sean expulsados por los ductos más grandes. Y junto a los ductos, por supuesto, tenemos los lóbulos. Estos lóbulos son tal cual las células que van a formar la leche cuando se requiere. Ahora, y bueno, por supuesto, tenemos todo este estroma interlobular, que es todo el tejido del resto de las células y el tejido conjuntivo que mantiene a todo en su lugar. Si nosotros le hacemos un acercamiento al lóbulo, por supuesto, vamos a tener esta estructura circular, que es justamente el asino. El asino es la unidad funcional que nos va a permitir justamente formar la leche. Alrededor tenemos la membrana basal, que es lo que va, digamos, a proteger a todas estas otras células. Luego tenemos tejido mioepitelial, que serían estas células que están en el círculo externo. Mioepitelial, debido a que tienen un componente muscular y pueden llegar a contraerse para lo que se produce adentro, empujarlo primero a los ductos y luego a través de los ductos hasta que se ha expulsado. Tenemos después las células epiteliales del lumen o luminales. Estas son las que justo van a producir literal la leche y van a expulsarla acá y este sería el lumen o la luz, que es de nuevo donde tenemos la acumulación de la leche. Después vamos a empujar a través de las células mioepiteliales y de nuevo hacemos este proceso en el que se va a expulsar. Estas células, específicamente las células luminales epiteliales, van a ser las que cuando ya tenemos a un bebé van a llenarse o van a responder a la oxitocina y la prolactina, que es liberada durante el trabajo de parto. Y por supuesto después cuando nos pegamos al bebé para que succione y en conjunto básicamente la prolactina va a favorecer o va a llevar a que estas, las células epiteliales luminales, produzcan leche, mientras que la oxitocina nos va a llevar a que las células mioepiteliales se contraigan y entonces expulsen la leche de la glándula mamaria. Cuando nosotros tenemos una patología de esta glándula, vamos a tener que principalmente se van a alterar, ya sea las células mioepiteliales, las células luminales o por supuesto las células ductales, la de los ductos que está llevando la leche. Y ahora si hacemos un alejamiento, ya estamos viendo directamente a la sino muy muy cerquita, ahora nos alejamos y veríamos más o menos esto. Entonces tenemos por supuesto algunos lóbulos, pero estos lóbulos van a juntarse en estas ductos, en estas líneas que son las que van recopilando la leche y vamos a tener ductos que se pegan entre sí, a ser uno más grande y más grande y más grande, hasta que tenemos ductos que están pegados al pezón, que son los más grandes por supuesto de todos. Una vez más, todos los círculos moraditos son las células de los ductos y también se pueden alterar y pueden llevar a patologías específicas. Evidentemente la glándula mamaria va a ser muy dependiente de los efectos estrogénicos. Esa es la razón por la cual, a pesar de que los hombres van a tener una glándula mamaria, pero no está completamente desarrollada. Y las mujeres también, pero no se desarrolla, sino hasta que entran en la pubertad y en la adolescencia, van a llenarse de estrógenos y eso lleva al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, entre ellos la maduración de la glándula mamaria. Y los estrógenos por supuesto van a llevar a que las células hagan mitosis, es decir, que tengamos más. Luego las va a mantener, es decir, va a decirles, ok, necesitamos esta cantidad, no podemos ser menos. Entonces los estrógenos van a mantener justamente la presencia de estas células a lo largo de la vida. Pero como los estrógenos nos llevan a que estas se dupliquen, hagan mitosis, tengamos más y que trabajen más o que trabajen en una cantidad específica, por supuesto, cuando llevamos mucho tiempo exponiéndonos a estos estrógenos, pueden llevar a que la célula pueda duplicarse mal y entonces lleve a mutaciones o incluso si no tenemos mutaciones, a que se haya duplicado demasiado o a que trabaje demasiado y nos lleva a patologías como hipertrofia o principalmente hiperplasia. Es decir, estos crecimientos y estas patologías o alteraciones que tenemos en la glándula. Y de nuevo, son los estrógenos que están afectando a nuestras células epiteliales, a nuestras células mioepiteliales y también a las células ductales que veíamos en diapositivas pasadas. No solo eso, cuando son demasiadas las mitosis que nos obligan a hacer los estrógenos, por supuesto, tenemos que algunas células pueden malignizar, primero poco a poquito y después una gran cantidad, llevándonos a tener cáncer de mama y por supuesto con la principal característica del cáncer que es que puede migrar a sitios distantes a través de la producción de metástasis y dando un pronóstico mucho peor para esa patología específica. Entonces, si nosotros viéramos todas las patologías de la mama o de las más comunes, las podríamos dividir más o menos en cuatro principales tipos. De pronto pueden encontrar que la clasificación más extendida es en patologías no proliferativas y proliferativas. Sin embargo, aquí para hacerlo muy explícito pongo también tumores y pongo también infecciones. Entonces, primero que nada, tenemos que hay patologías no proliferativas. Como dice su nombre aquí, no tenemos una proliferación de las células, no tenemos más células, solo las células que están no están trabajando bien, ya sea porque algo pasó, se llenaron de cicatrices o de tejido fibroso o por ejemplo, se llenaron de líquido. Luego tenemos las patologías proliferativas en las cuales sí hay un crecimiento mayor de células, es decir, tenemos más células de lo que es absolutamente normal o crecieron en un lugar que no debían crecer. Y aquí de las más frecuentes son los papilomas y las hiperplasias versus las no proliferativas que la más común es fibroadenoma y de hecho el fibroadenoma es la patología de mama más común que hay. Y luego tenemos los quistes. Podemos clasificar algunas de las otras también como no proliferativa y proliferativa, pero una vez más quise separarla para que fuera más claro todavía. Vamos a tener los tumores que aquí tenemos tumores benignos. Dentro de tumores benignos también podrían encontrarse el fibroadenoma y los quistes. Entonces, esos son tumoraciones, son células que crecieron que no son cáncer todavía y de hecho muchas veces el riesgo de cáncer es bajo, pero por supuesto son tumores que aparecen en la glándula mamaria. Podemos ser por supuesto cáncer de mama, una patología súper importante, la segunda causa de muerte en mujeres en el mundo y ya tenemos todo un video de cáncer de mama que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar. Y el tumor filoides que es un cáncer benigno, ahorita lo vamos a ver, bastante raro, pero que también es importante conocer. Y finalmente tenemos infecciones y estas infecciones, la más común probablemente es la mastitis, muy asociada a la lactancia y a haber tenido un parto, un trabajo de parto y lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que hay pacientes que tienen mastitis y que no tienen un trabajo de parto o no están lactando. Ahí el riesgo de que haya otra patología es por supuesto mucho más alta. Finalmente van a encontrar cuando estén estudiando la patología y la histología de la glándula mamaria, el término adenosis que es por supuesto asociado a tener más glándulas en el asino. En vez de la línea que veíamos previamente que son más o menos poquitas células, tenemos muchas más, muchas más células glandulares, hiperplasia que usualmente se refiere a un incremento en las células que recubren al epitelio de los ductos. Es decir, es más una patología ductal, aunque por supuesto puede haber hiperplasia de otras partes de la mama. Ahora, ¿cuáles son las características de los pacientes en general que van a padecer patologías de mama? Número uno, la exposición a los estrógenos. Esto es tan importante que es la principal razón por la cual la mayoría de las ocasiones en las que encontramos una patología de mama es en mujeres y no en hombres, aunque una vez más hay hombres que pueden tener patologías mamarias, literalmente las mismas que estoy mencionando, pueden aparecer en el hombre, incluido el cáncer de mama. También aquí vamos a entender por qué una paciente que tiene menarca temprana, es decir, que su primera menstruación vino antes de los 12 años o una menopausia tardía, es decir, que deja de ter su periodo menstrual después de los 55 años, tiene más riesgo de patologías de mama, simplemente porque tuvo más ciclos y eso significa que tuvo una mayor exposición a estrógenos a lo largo de su vida. La infancia y la menopausia o el climaterio, que es el nombre correcto, que ya no tenemos básicamente estrógenos, duró mucho menos en esas pacientes y de nuevo por eso tienen mayor infrecuencia de este tipo de patologías. Por supuesto, vamos a tener que los pacientes tienen masa palpable, usualmente unilateral, aunque en algunos casos puede ser bilateral. Una historia familiar también nos predispone a tener patologías de mama, es decir, si alguien en mi familia tuvo una de estas enfermedades, por supuesto que yo tengo un riesgo elevado y si yo ya tuve otra patología, evidentemente puedo tener una segunda, es decir, ya tengo una glándula que ha sufrido algo de daño e incrementa de manera moderada pero real el riesgo de otras patologías. Otras de las características clínicas van a ser dolor, muchas de estas patologías causan dolor, aunque no todas y también importante, el dolor no se asocia necesariamente con cáncer, hay muchas patologías benignas que dan dolor y el cáncer de mama casi nunca duele, entonces el dolor no es que sea una patología maligna pero va a darse con este tipo de patologías de la mama, descarga por el pezón, también en algunas, no en todas y cambios en la piel cuando por supuesto la patología está cerca de la piel y no hay tanto tejido graso o por supuesto cuando ha avanzado lo suficiente como para ya irritar o generar cambios en la piel. Vamos a tener también eritema de piel por supuesto que es un enrojecimiento especialmente con un proceso inflamatorio, usualmente se presenta en el cuadrante superior externo de la glándula y usualmente van a requerir al menos mastografía y biopsia. Hay patologías en las que es preferible el ultrasonido, hay patologías en las que por los antecedentes puede hacerse solo exploración, etcétera, etcétera, entonces no quiero dejar como la idea de que nunca se hace ningún otro estudio pero en la mayoría de los casos una mastografía y biopsia es de lo que más se hace para este tipo de patologías porque de manera externa solamente con la exploración es difícil diferenciar entre una y otra. Y entonces empezamos con un fibroadenoma. El fibroadenoma es importante porque es el tumor más común y es un tumor que es completamente benigno, es decir, no es cáncer y raramente se convierte en cáncer, menos del 2% de los pacientes, depende de los factores de riesgo, pero van a convertirse o van a progresar a una malignidad o a un cáncer de mama. Y aquí tenemos una imagen, así se verían las células, por supuesto, tenemos los ductos, estos ductos, en vez de tener justamente el tejido conectivo tradicional, hay un incremento en este tejido conectivo, este tejido fibroso, por eso se llama fibroadenoma, es un tumor de tejido fibroso. Y como es tejido fibroso ni siquiera son células, por supuesto, por eso el riesgo bajo de que progrese ahora a un cáncer. Y bueno, básicamente vemos las glándulas y vemos los ductos y todos están recubiertos más o menos de tejido fibroso que es como si fuera una cicatriz. Es más común antes de los 30 años y la manera en la que se detecta tradicionalmente es que se sienten una bolita en la mama, usualmente la propia paciente, aunque puede aparecer en la exploración del médico. Ese va a ser un tumor móvil, es decir, no está fijo a estructuras más profundas, de nuevo, porque solo está pegado a las estructuras propias de la glándula. Va a ser firme, es decir, es un poco durito y es indoloro la mayoría de las ocasiones, a menos que haya una obstrucción o que se haya infectado y demás. Pero en términos generales los fibroadenomas son firmes y son indoloros y son por supuesto unilaterales, aunque en ocasiones pueden aparecer bilateralmente. Número dos, vamos a tener los quistes. Los quistes, como en cualquier otro tejido, van a ser un tumor que está lleno de agua, es decir, las células alrededor actúan básicamente normal, a lo mejor están actuando de más, pero no se están multiplicando así con locura, como sí pasa en otros tumores benignos, incluso algunos que vamos a ver más adelante. Pero lo que sí sucede es que producen agua y más agua y más agua y eso es lo que genera justamente la bolita. Entonces es un tumor lleno de líquido. También van a ser usualmente benignos, de nuevo las células no tienen alteraciones, es más bien el líquido que está generando el tumor o la masa, va a ser más común antes de los 50 años, que es cuando está en la presencia de los estrógenos, o en pacientes de más de 50 años o que estén en la menopausia, pero que estén utilizando terapia hormonal, es decir, estrógenos sintéticos también puede llevar a la aparición de estos quistes. Cuando se tocan no son tan firmes, sino que se sienten como uvas o como bolsas de agua, literalmente, porque son pequeñas bolsas de agua que nosotros tenemos dentro del tejido y van a cambiar con la cantidad de estrógenos que presenta la paciente. Eso implica que en el periodo, cuando tenemos una mayor cantidad de estrógenos, puede crecer esta tumoración y cuando bajan los estrógenos cerca de la menstruación, van a hacerse más pequeñitas estas tumoraciones. Y puede llevar con el tiempo a la cicatrización, a que se acumule justamente tejido fibroso y entonces, por supuesto, haya características parecidas a un fibrodenoma, de nuevo, específicamente en la presencia de tejido fibroso. Así se vería, de nuevo, aquí tenemos el asino tradicional, esta sería la glandulita y podemos ver que se está acumulando una gran cantidad de líquido en el interior. Luego tenemos el papiloma. El papiloma, igual que pasa en otros tejidos, el papiloma es una verruga y entonces estos papilomas son pequeñas verruguitas que aparecen dentro del ducto. Este ducto es, si ustedes se imaginan, una manguera que es por donde tendría que pasar la leche. Imagínense que esta manguera sale de la pantalla hacia su rostro y después se mete y atraviesa la pantalla. Entonces, literal, una manguera y esa manguera tiene un tumor dentro, una verruga que está adentro. Es un tumor intraductal, de nuevo, que es adentro del ducto y es benigno. En su mayoría estos no van a transformarse hacia cáncer, pero pueden llegar a causar secreción. Entonces, cuando esta secreción, especialmente cuando los papilomas están en ductos más grandes, ya cerca del pezón, pueden causar una secreción clara o una secreción sanguinolenta, como sangre que está saliendo a través de estas estructuras. Si es un papiloma, no es demasiado el riesgo. Podemos estar tranquilos relativamente de que no se va a transformar en algo maligno, aunque por supuesto todas estas deben de revisarse y siempre que haya una secreción cuando no debería haberla hay que consultar por supuesto inmediatamente al médico. Y finalmente llegamos a la hiperplasia. Esta hiperplasia va a ser ya lo más cercano que nosotros tenemos a un cáncer. De hecho, se consideran como lesiones premalignas. Es el pasito antes de que se convierta en cáncer. Y tenemos la hiperplasia típica. Hiperplasia, por supuesto, es cuando tenemos una gran cantidad de células. Podemos ver que hay muchas más células de lo que había en la mama normal, pero todas estas células son normales, entonces una hiperplasia con una forma típica de cada una de las células individuales o podemos tener una hiperplasia atípica. Y aquí vemos muchas células, pero además ya tienen justamente hoyos en el tejido que no son, por supuesto, los ductos. Estos hoyos, por supuesto, una hiperplasia cribiforme, es decir, que tiene hoyos y ya es ahora sí la hiperplasia atípica, la lesión premaligna. Una hiperplasia atípica tiene también un riesgo alto de pasar a una atípica y después a un cáncer, pero ya la lesión premaligna es la hiperplasia atípica. Tengo muchas células y está alterada la forma de la glándula o la forma de las células. Este puede ser un sobrecrecimiento tanto de células de los ductos o de los lóbulos, porque por supuesto también el cáncer puede ser de ductos o de lóbulos. La hiperplasia atípica es la lesión maligna, como estaba mencionando, ya eso se tiene que quitar y se tiene que atener rápido porque va a transformarse en cáncer más o menos pronto. De nuevo, puede ocurrir tanto en ductos como en lóbulos. La ductal es la más común, es decir, cuando tenemos este sobrecrecimiento de las células del ducto es lo que más vamos a encontrar. Va a ser más común alrededor de los 40 años, de nuevo, porque ahí es donde vemos un incremento importante en la frecuencia de cáncer de mama, aunque es importante mencionar que esto se ha estado acelerando con el paso de los años y cada vez encontramos lesiones antes en las mamas de los pacientes. Y finalmente, se va a asociar frecuentemente con microcalcificaciones y es por esto, por supuesto, que la mastografía lo que está buscando son estas microcalcificaciones. Y ya platicamos todo de la escala de Virrats, que les voy a dejar el enlace acá arriba para que puedan consultar, pero que la escala de Virrats básicamente se enfoca o gran parte de la escala va a enfocarse en la presencia de estas microcalcificaciones para decirnos o que hay un cáncer de mama o que el riesgo de cáncer de mama es bastante alto. Y lo que está pasando aquí es que estas hiperplasias atípicas van a tratar de ser contenidas por nuestro sistema inmune, tratando de evitar que se conviertan en cáncer y la principal manera en la que el cuerpo lo hace es envolverlas en estos caparazones de calcio que tratan una vez más de protegerlos. El siguiente es el cáncer de mama. Este es un tema muy, muy amplio, no voy a meter mucho en detalle y ya tenemos todo un video, pero del cáncer de mama, el más frecuente es el carcinoma ductal invasivo que es por supuesto un cáncer de células ductales. Antes era seguramente una hiperplasia atípica de células ductales, ya vimos que es la más frecuente y ahora se convierte en un carcinoma ductal invasivo. ¿Qué fue lo que cambió? Ya teníamos células alteradas, pero ahora estas células alteradas tienen la capacidad de invadir otros tejidos y causar metástasis y causar un daño muy, muy grande en ese paciente. Y vamos a encontrar que el riesgo de que aparezca en este cáncer de mama va a ser especialmente alto con mutaciones genéticas como en los genes de riesgo BRCA1 y BRCA2. Y a pesar de que creemos que el cáncer de mama es una enfermedad, realmente es una gran cantidad de enfermedades y simplemente aquí les dejo laminillas o micrografías que muestran diferentes tipos de cáncer de mama. Entonces, todas estas son maneras en las que las células ya mutaron tanto que se convirtieron en cáncer. Y aquí les muestro solamente algunas de estas. Hay muchísimas más imágenes con características muy diferentes. Estas características pueden ser no solamente en la histología, sino incluso puede cambiar lo agresivo que es el cáncer de mama, los tratamientos a los que responde o a los que es resistente ese cáncer y finalmente el pronóstico. Entonces, el cáncer de mama no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Finalmente, tenemos el tumor filoides que es un tumor bastante raro, pero que puede llegar a suceder y es muy característico. También se le conoce como cistosarcoma filoides. Este es un nombre incorrecto porque cistosarcoma nos sugiere que es un cáncer cuando en la mayoría de los casos los tumores filoides no son cáncer de mama. De hecho, se llama filoides porque en griego viene del griego para hoja. Entonces, va a tener estas estructuras que lo hacen parecido justamente a una hoja por eso se llama filoides. Es un tumor raro, predominantemente benigno, que es parecido a una hoja y que tiene un crecimiento muy rápido. Esa es su principal característica de cuando se detecta en un par de semanas ya puede tener un volumen bastante alto. Va a causar muy rápido una piel brillante o traslúcida por el tamaño tan grande del tumor y por supuesto tiene que extraerse porque si no sigue creciendo y sigue creciendo. Finalmente, la mastitis es una patología que es tal cual infecciosa. Va a ser una invasión bacterial a través de irritación y fisuras del pezón usualmente asociado por supuesto a la lactancia. Cuando estamos alimentando al bebé esto puede generar pequeñas lesiones en la piel alrededor del pezón y por ahí se va a meter bacterias que viven en la piel, principalmente el Staphylococcus aureus, aunque por supuesto va a ser otros como la Galactia, Streptococcus, etc. Va a ser más común posparto cuando estamos lactando o cuando tenemos alteraciones inmunológicas, principalmente pacientes que tienen diabetes o algún otro tipo de inmunosupresión. Si nosotros encontramos una mastitis fuera del contexto de la lactancia tenemos que investigar muy bien a esa paciente porque el riesgo de que tenga otras patologías de mama como tumores o incluso cáncer de mama es mucho más elevada. No quiero decir que siempre la mastitis fuera de lactancia sea cáncer, solo me refiero a que debemos ser más cuidadosos cuando lo estamos investigando. Y si no somos cuidadosos por supuesto puede llevar a una bola de bacterias que se llaman abscesos y que son mucho más difíciles de manejar porque ya no responden solamente a antibiótico sino que se tiene que literal drenar todo lo que contenían. Y por supuesto ¿cuál es el tratamiento? Drenaje y antibióticos para matar a estas bacterias. Esencialmente esta es la información espero les sirva para ver a sus pacientes con patologías memorias. Esto por supuesto solamente una introducción hay toda una subespecialidad en mama entonces este solo es un mega resumen para que conozcamos estas patologías tan importantes y por supuesto también tan frecuentes.